¿Qué pasaría si te despertaras 20 años en el futuro? Es increíble esta pregunta, vamos a ver el video y luego dame una pequeña opinión Dejen su like, suscríbanse, ya tu chave Bárbaro, si eso es un carro se ve futurista ¿Autobuses y trenes sin conductor? Bueno, hoy en día existen autos sin conductor en China La inteligencia artificial da forma a cada momento de nuestras vidas Personas viviendo en Marte Si de repente despertaras en el año 2041 ¿Qué tipo de tecnología del futuro estaría disponible? ¿La gente estaría más unida o más dividida? Bueno, con lo que está pasando ahora de cómo son los chamaquitos de hoy en día Y con la maldad que he aumentado, yo dudo de que la gente esté más unida Y podrías despertarte justo para ver a la Tierra al borde de la destrucción Y esto es lo que sucedería si durmieras por los próximos 20 años Las películas nos presentan futuros llenos de monopatines flotantes y coches voladores Pero hay muchas maneras en las que nuestro mundo podría cambiar Las nuevas tecnologías se están desarrollando más rápido que nunca ¿Recuerdas cómo era hace 20 años? No tenías iPhone, no publicabas fotos en Facebook Y no te imaginabas que podrías trabajar de manera remota Ahora piensa qué tan diferente podría ser la vida en 20 años ¿Sería una utopía perfecta o una pesadilla distópica? Bueno, estás a punto de averiguarlo Te vamos a poner a dormir durante dos décadas Así que si te despertaras en la década de 2040 Hay algo que no podrás evitar Cualquier teléfono inteligente o computador que tuvieras a la mano Estaría muy, muy desactualizado Olvídate de que acabas de pasar 20 años dormido ¿Qué es esta extraña tecnología? Descubrimiento número uno Tu super celular es una tecnología del pasado Las computadoras estarían conectadas a tu cuerpo de diferentes maneras Incluso podrías tener lentes de contacto inteligentes Que muestren todo directamente en tus ojos En la década de 2040 Se usaría la realidad virtual Para explorar la naturaleza Y visitar lugares de una manera completamente nueva Hay un producto Que son de unos fabricantes de Apple Que incluso le están haciendo la competencia Al mismo Apple Y se llama AI PIN Y es un producto chiquitito Que tú te lo pones aquí Y con tus manos Tú puedes hacer todo Escribir y todo O sea que lo que estamos viendo en este video Está super cerca La tecnología va a avanzar muchísimo Y cuando viene a ver Los celulares van a dejar de existir Y tú todo lo vas a controlar Con tus manos Con algún lente De contacto Cualquier cosa Pero sí Sí tienes razón este video No estamos muy lejos de llegar a ese nivel Al incluir el olfato Y las sensaciones físicas Y no te vayas a perder En estas nuevas realidades La inteligencia artificial Daría forma a todos los aspectos de tu vida Esto significaría grandes mejoras En el diagnóstico médico Por ejemplo Habría todo tipo de métodos avanzados Para tratar enfermedades La inteligencia artificial Monitorearía constantemente tu cuerpo Para mantenerlo saludable Incluso Podrías ser capaz de inmortalizar A tus seres queridos En forma de avatares La automatización Existiría en todos los medios de transporte Nunca más tendrías que conducir tu auto Esta automatización global Alteraría significativamente Los entornos laborales Al reducir la necesidad De mano de obra humana Pero muchas personas Seguirían trabajando De forma remota En diferentes países Y zonas horarias Los cambios drásticos En los mercados laborales Probablemente conducirían A una desigualdad Aún mayor en la sociedad Y la crisis climática Sería aún peor En 2021 El mundo iba en camino A un aumento De la temperatura global En el último siglo De más de 3 grados Celsius Con suerte Al despertar 20 años después Los brillantes avances científicos Ya lo habrán resuelto ¿Las técnicas de captura de carbono Procesarían los residuos industriales Y evitarían que entraran En la atmósfera? ¿Habríamos renunciado A todos los combustibles fósiles Y estaríamos usando Solamente energías renovables Como la eólica Y la solar? Infortunadamente Es difícil saber En qué mundo Te despertarías Podría ser Un gran escenario De Países Unidos Para contribuir Al planeta En tiempos difíciles O nuestra generación Podría destruir La Tierra Tal como la conocemos Pero con suerte Te despertarías Para encontrar Un planeta saludable Con una conciencia Ambiental Y social O podrías despertarte Para ver A las primeras personas Colonizando Marte O enviando sondas Para explorar Otros mundos O planeando La colonización De otro planeta Como próxima vez Pero esa parece Una historia Para otro episodio De ¿Qué pasaría si...? La verdad Este video No miente mucho Porque nos estamos acercando A un futuro Muy tecnológico La inteligencia artificial Se está apoderando De muchísimos empleos De personas Por ejemplo Yo utilicé mucho La inteligencia artificial Para crear títulos Para crear guiones De verdad Que es increíble Cómo te ayuda La inteligencia artificial En los trabajos Ahora Eso hace Que el ser humano Se desconecte más Y que su cerebro Prácticamente se apague Porque Si una inteligencia artificial Va a hacer las cosas por ti Siento que tu capacidad mental Se va apagando Se va apagando Se va agotando Va a volver a uno Como si uno fuera un zombie Entonces tiene su pro Y su contra Si le podemos encontrar Un equilibrio A la inteligencia artificial Sin dejar de lado Como esa esencia Del humano Sería genial Así que Déjame ahí En los comentarios Que tu opinas Si la inteligencia artificial Llegó para quedarse Si le está haciendo daño Al ser humano Déjamelo ahí Para yo saberlo Y dime Que pasaría Si te despertaras 20 años En el futuro Esto es Xeneco Show Deja tu like